Parte 2. Las ecuaciones y su interpretación. La ecuación Scatchart es la que más se utiliza en los textos médicos y tiene mucha relevancia para la interpretación de los estudios de laboratorio, especialmente en endocrinología. George Scatchart fue un químico en Nueva York que, entre muchas otras cosas, desarrolló esta ecuación tratando de evaluar la constante o cuál es la afinidad que tiene un ligando con una proteína. Cuando hablamos a lo mejor de dos átomos o dos moléculas sencillas, evaluar esta afinidad puede depender más del conocimiento de sus características bioquímicas. Pero en el contexto de animales o de humanos, estas interacciones son mucho más complejas y las moléculas son más grandes. Por lo tanto, inferir una afinidad a partir de las características químicas o físicas no es suficiente. Se tiene que hacer un cálculo matemático. Y este cálculo matemático se representa con esta gráfica en donde, por un lado, tenemos toda la ligando unido con el receptor y del otro lado tenemos el unido contra el no unido. Y entonces vemos una pendiente, una línea que establece una pendiente negativa. Y esta otra línea, que es como el máximo que se pueden unir eventualmente, se supone que todos los ligandos se van a llegar a unir a sus receptores si les damos el tiempo suficiente. En la vida real estas gráficas se ven de esta manera. Y lo que vemos aquí es lo que comentábamos, el unido contra el libre y se representa con una letra theta griega. Y esta gráfica va desde el 0%, o sea, 0 ligando unido contra 0 receptor y ligando separados, al 50% o 0.5 y al 100% o 1 o la unidad. Y entonces lo que vemos es que va incrementando de manera asintótica y nosotros tenemos, mientras nosotros vamos agregando una cantidad creciente de ligando, no va directa a la línea, sino que puede ser que esta unión vaya más rápido y posteriormente se va haciendo un poquito más lenta hasta que llega al 100%. Como se interpretan estas gráficas, normalmente es al 50%, ya que la mayor parte de las veces no encontramos en la vida real un 100% de unión de ligando al receptor y normalmente no se requiere. Puede ser que el efecto biológico se logre con cantidades menores de ligando al receptor. Por convención, entonces se define al 50% de ligando unido con su receptor cuánto ligando, a qué concentración de ligando nosotros vamos a tener ese 50%. Entonces vemos aquí una constante de disociación de 1.4 moles, o sea, 1, 2 y estamos como a 1.5, 1.4. En 1.4 moles vamos a lograr ocupar el 50% de los receptores disponibles en esta gráfica. Si nosotros tenemos entonces un ligando distinto, ese ligando distinto va a tener una curva distinta, aunque sean los mismos receptores. Y eso significa entonces que si nosotros extrapolamos esta misma línea, lo que vamos a ver es que para lograr ocupar el 50% de esos receptores, vamos a necesitar mucho más ligando en moles 3.8, o el doble de lo que necesitábamos en la línea azul. Entonces esta constante de disociación es mucho más alta. Y eso significa que el ligando 1 o el azul tiene mayor afinidad por el receptor que el ligando 2 o el rojo. Si nosotros interpretamos entonces al revés esta gráfica, veríamos lo siguiente. Si yo tengo la misma cantidad de moles de ambos ligandos, yo voy a necesitar, con esta cantidad de 4 moles de ligando 1, voy a tener ocupados el 75% de mis receptores, mientras que con 4 moles del ligando 2 voy a tener ocupados solamente el 50%. Lo mismo se traduce de aquí. El ligando 1 tiene mayor afinidad que el ligando 2, o necesitamos menos cantidad de ligando para lograr o tener mayor ocupación de los receptores. Esta gráfica entonces, la que se ve en la ecuación de Skacchar, viene de hacer el cálculo de cada uno de estos puntos, 1 mol, 2 moles, 3 moles, o 28 millones de moles, uno sobre esa constante de disociación. ¿Por qué hacen eso muchas veces los matemáticos? No das el resultado en el número directo, sino que haces una conversión o una división. Es porque es mucho más fácil cuando nosotros hacemos esas conversiones que tu gráfica se convierta en una línea. Es mucho más difícil hacer una interpretación de una línea curva que hacer una interpretación de una línea recta, y es mucho más fácil hacer predicciones. Cuando estamos en un sistema biológico, un sistema vivo, también tenemos esta línea que es la unión inespecífica. Por muy limpio que esté en nuestro sistema, siempre va a haber un porcentaje de unión que no nos está representando una verdadera unión del ligando con receptor, sino que puede pegarse a lo mejor alguna otra proteína o darnos una falsa señal. Pero algo importante que se saca de esta línea es que en donde se cruza esta línea de interpolación, nosotros podemos saber cuántos sitios de unión hay disponibles y por lo tanto, qué número de receptores tenemos disponibles en esos sistemas. Y estos nos permiten también asumir o hacer teorías al respecto de si yo tengo una célula normal y una célula con cáncer, o una célula normal y una célula con diabetes, cuántos receptores de insulina voy a tener en las mismas células, si están sobreexpresados o expresados a la baja. Lo que sucede también en los sistemas biológicos es que tenemos varios ligandos y varios receptores al mismo tiempo, pero si nosotros estamos tratando de usar un solo ligando, pues probablemente también vayamos a tener diversos receptores o si estamos usando un receptor, vamos a tener diversos ligandos. Y entonces eso nos va a dar diferentes gráficas para cada uno de sus sistemas y lo que vamos a ver a lo mejor es una línea, no recta, sino una línea curva. Los sistemas de computadoras nos pueden ayudar a interpretar estas líneas y si sabemos cuántos ligandos estamos buscando o cuántas cantidades estamos buscando, tratar de diferenciar entre estas líneas. Pero algo importante que surge de estas gráficas también es que cuando esta curva se hace en este sentido concavo, se habla de que hay una cooperación negativa, es decir, que la presencia de un ligando va a competir o va a impedir que otro ligando se una a ese mismo receptor y por lo tanto, y por el contrario, la cooperación positiva es lo opuesto. Cuando la curva está convexa, hablamos de que si se pega un ligando, el segundo va a ser más fácil que se pegue y el tercero va a ser más fácil. Y esto es algo que sucede, por ejemplo, con las moléculas de hemoglobina y el oxígeno. Cuando se pega la primera molécula de oxígeno, no tiene tanta afinidad la molécula como cuando ya se pegaron dos o tres moléculas. A la cuarta ya le es mucho más fácil pegarse y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es máxima en ese momento. Entonces, las computadoras o los sistemas lo que nos dan son diferentes tipos de gráficas que nosotros podemos aprender a interpretar y que nos dan ideas a lo mejor de que, por ejemplo, una molécula tiene varios sitios de unión o que esos sitios de unión no son equivalentes entre sí o que uno es más fuerte que el otro o que primero necesitas uno para que el otro empiece a funcionar. Todo ese tipo de información que aparentemente en la clínica no siempre se utiliza cotidianamente, pero que finalmente sí es importante cuando estamos tratando de estudiar la farmacología de algún medicamento o algún tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vemos aquí es ratas que tienen diabetes aguda y que se les dieron derivados de la curcumina y nosotros lo que vemos aquí es la afinidad que tiene la insulina por su receptor en las ratas que están normales y las ratas que tienen diabetes. Y en los puntos intermedios vemos entonces nosotros a las ratas que tienen la curcumina y la tetraedocurcumina que finalmente se metaboliza y se convierte en curcumina. Entonces, en estas gráficas vemos que hay una diferencia muy importante de la afinidad del receptor por la insulina que aumenta mucho también o que cambia mucho también dependiendo de la situación clínica en la que están y que el utilizar estos compuestos químicos modifica la afinidad de la insulina por su receptor aun cuando no estamos cambiando ni la cantidad de insulina ni la cantidad de receptores. Todas se supone que son ratas con diabetes pero que no podemos llegar al nivel basal o al nivel normal que teníamos sin embargo que estos fármacos pueden tener alguna interferencia en cómo se comportan estos sistemas biológicos. Además de la gráfica de Scotchard en donde ya vimos que se puede definir la afinidad o la cantidad de receptores que tenemos existen otras gráficas como esto que se llama detitulación o las gráficas de Hill. La detitulación nos habla también de la afinidad que tenemos en diferentes condiciones. O sea, aquí no estamos cambiando ni la cantidad de hormonas ni la cantidad de receptores pero sí alguna otra condición importante como el pH o la temperatura y en estas gráficas de Hill vamos a ver qué tanto están cooperando entre ellas los receptores y los ligandos o los varios sitios de unión que nosotros podemos tener si es que esta gráfica de Scotchard nos resulta una línea perfecta como la esperaríamos. O sea, hay varias maneras que podemos nosotros tener para definir cómo está resultando esa interacción entre moléculas. Entonces, en esta curva de titulación lo que vemos es lo que conocemos como un efecto de dosis-respuesta. La titulación entonces lo que va sucediendo es que entre más concentración de ligando vamos dando nosotros pues va subiendo el efecto o la respuesta biológica pero una vez más lo que vemos es que no es una línea recta es una línea sigmoidea en donde a lo mejor al principio necesitas poner una gran cantidad de ligando para obtener un cierto efecto y después ya va siendo más rápido o más fácil ese efecto que se va presentando lo mismo al 50% tú sabes cuánta concentración necesitas para lograr ese 50% de la respuesta biológica basal y eventualmente vas a llegar a una respuesta máxima. Algo importante aquí es que estas curvas se pueden desplazar o aplanar hacia la izquierda o hacia la derecha entonces cuando nosotros vemos que se mueve hacia la izquierda eso quiere decir que estamos obteniendo una respuesta biológica mucho más rápido de lo que esperaríamos y eso significa que a lo mejor tenemos una regulación a la alta de los receptores o sea los receptores están volviendo mucho más afines o se están expresando en mucho mayor cantidad mientras que la regulación a la baja por lo contrario nos dice que estamos retrasando ese efecto biológico porque los receptores no son suficientes o porque la velocidad a la que se está presentando ese efecto no va a ser suficiente y pudiera ser que a lo mejor llegáramos al 100% del efecto o tal vez no porque a lo mejor tendríamos que llegar a una dosis tóxica de ligando o de la sustancia que estamos agregando para lograr ese 100% o necesitaríamos muchísimo más tiempo para verlo también la sensibilidad entonces del tejido puede cambiar y estas curvas entonces cuando son a la izquierda también se habla de sensibilización aumentada y cuando cambia hacia la derecha se habla de sensibilización disminuida que se habla